Este es el segundo año, estamos encantados de volver a hacerlo. La primera edición fue un éxito absoluto. Creo que esta lo va a ser todavía más. Tiene una acogida fenomenal entre todos nuestros abogados, entre toda la gente que ha pasado por aquí a lo largo de estos años. A mí me parece una oportunidad fantástica para reunirnos, para poder compartir anécdotas, para poder ver dónde estamos ahora cada uno. Yo creo que hay un ambiente magnífico y solo espero que la gente disfrute esta noche. Gracias por ver el video.